Dios les bendiga. Vamos a abrir la Palabra de Dios en primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 26, 27 y 28. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Voy a leerlo. Acompáñenme en silencio. Primer libro de Samuel 1, versículos 26. Lo que le pedí. Yo pues le devuelvo también a Jehová. Todos los días que vivir será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Oremos. Señor, bendiga su Palabra. Hable al corazón. Y deme la gracia para enseñar con mucha sencillez. Bendiga este mensaje. Se lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. A través de la vida, hermanos, nos hemos dado cuenta del gran amor de la madre hacia los hijos. Y de todo el esfuerzo y el trabajo que conlleva el ser madre. No solamente desde el tiempo del embarazo, pero también en el momento de dar a luz y en los primeros días y semanas y meses en la crianza de esa nueva criatura. Sin embargo, hermanos, nos hemos dado cuenta de aquel dicho común que dice que una madre sacrifica todo por los hijos. Y yo no tengo duda de esto, porque la madre siempre está al pendiente y al cuidado y protegiendo y cerca y hermanos, ahí está su entrega, devoción y pasión para el cuidado del niño o de los hijos. En el asunto, hermanos, en el asunto, hermanos, del alimento, de la protección, de estar al pendiente de él. Sin embargo, creo con todo mi corazón, hermanos, que en un alto porcentaje, la madre cristiana se ha equivocado, hermanos. Se ha equivocado porque lo sacrifica todo por el bienestar físico y a nivel alimento, protección, cobija, cuidado, pero descuida la vida espiritual. Llegamos a sacrificar todo por los hijos, hermanos, trabajando para vestirlos, trabajando para alimentarlos, trabajando para comprarles lo que necesiten para sus útiles, trabajando y sacrificando lo que necesitan para cuando están enfermos y trabajando y sacrificando todo, hermanos, para darles de comer y vestir y regalos y todo esto. Pero casi no se está sacrificando nada, hermanos, por educarlos en una vida espiritual. Yo quiero, hermanos, hermanos, hermanas, enseñarles bajo el tema sacrificando todo por un hijo. Sacrificando todo por un hijo. Si bien es cierto, hermanos, que la madre tiene amor, devoción y entrega por los hijos, pero debería de hacerlo en el asunto espiritual de sus hijos. Porque de qué vale sacrificar todo, hermanos, por un hijo, si al final, hermanos, el hijo es un delincuente, el hijo es un rebelde, el hijo, hermanos, es una persona que no vive con principios morales. Pero hice todo, sacrificé todo, me esforcé, pero nos esforzamos en muchas cosas, pero no en lo más importante, en su vida espiritual. En esta porción de la Biblia del primer libro de Samuel encontramos a una mujer llamada Ana. Que Dios le dio uno de los hijos más preciosos, hermanos, y no hablando en el término físico, pero en el término de una vida de moralidad, de decencia, de honestidad, como fue Samuel. Sin embargo, Samuel, hermanos, no fue producto de la suerte. Algo hizo Ana, algo sacrificó Ana. Ana se esforzó, puso entrega y devoción en su hijo, hermanos, de tal manera que Dios le recompensó con un hijo que honró a Dios. Pero Ana lo hizo, sacrificó todo por un hijo. En primer lugar, hermanos, número uno, Ana asistió al templo. La Biblia dice, hermanos, que en el verso 9, que Ana vino y estando ahí sentado junto a un pilar del templo, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana, hermanos, vino hasta el templo, asistió al templo para rogarle a Dios que le diera un hijo. Si todas las madres, si todas las mujeres asistieran fiel y continuamente y, hermanos, permanentemente y constantemente y perseverantemente en el templo, hermano. Sacrificando a veces los quehaceres, sacrificando lavar ropa, sacrificando cosas con tal de venir al templo, de asistir al templo, hermano. Para poder rogarle a Dios por un hijo, por seguro, hermanos, por seguro que Dios hiciera grandes cosas en nuestros hijos. En segundo lugar, hermanos, Ana, dice que oró a Dios por un hijo. La Biblia dice, hermanos, en el versículo 10, que ella con amargura de alma oró a Jehová. Ana, Ana oraba por un hijo, hermanos, pero por un hijo que todavía no había llegado, que todavía no existía. ¿Cuánto más usted, como madre, debería de estar orando, rogando, pidiendo, suplicando por sus hijos, hermano? No solamente, Señor, cuida a mi hijo, o sana a mi hijo, o protege a mi hijo, o ayuda a mi hijo, sino, Señor, salva a mi hijo. Señor, cambia a mi hijo. Señor, toca el corazón de mi hijo. No tenemos que esperar que mi hijo llegue a 15 años o a 18, pero desde pequeño, Señor, obra en mis hijos. Señor, habla al corazón de mis hijos. Señor, entra en el corazón de mis hijos. Ana, hermanos, que un día te reciban como el Salvador, para que sus vidas sean mejores. Ana, hermanos, era una mujer que oraba, hermanos, y oraba. Y para orar se necesita sacrificar tiempo, hermanos, tiempo, rogando por un hijo, hermanos. En tercer lugar, hermanos, Ana lloró por un hijo, hermano. En el versículo 10 dice que ella, Ana, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Y otra vez le digo, hermano, estaba llorando por un hijo que no tenía, no tenía. Y usted que ya lo tiene, está hablando, hermanos, de estar llorando, pidiendo por ese hijo, hermano, sacrificando lágrimas, hermano. Quizás los hijos no se han convertido porque faltan lágrimas, hermanos, lágrimas, que de verdad duele, hermanos, duele, duele, hermanos. A Ana le dolía no tener un hijo y llorando le decía a Dios. Ustedes que Dios les ha concedido el privilegio de la maternidad, aún deberían de estar quebrantadas y llorando, derramando lágrimas a Dios, hermanos, por la salvación. Por la salvación de los hijos, hermanos. No solamente Ana, hermanos, hizo eso. Pero también en cuarto lugar, hermanos. Ana pidió, pidió específicamente por un hijo, por un hijo varón. En el verso 11 dice, si tú dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a ti. Pidió, hermanos, por un hijo. Pidió, pidió, hermanos. Ana estaba pidiendo, hermanos. Pidiendo a Dios un hijo, pidiendo, hermanos. Pero no lo tenía. Pero ella estaba pidiendo, hermanos. Pero saben una cosa, hermanos. Usted que ya tiene hijos, pida por ellos. Pida salvación para ellos. Pide que Dios sobre sus corazones. Pide que Dios los quebrante. Pida que Dios los doblegue. Pida por ellos. Desde ahorita usted que tiene hijos pequeñitos, pida por ellos, pida por ellos, pida por ellos. Porque, ¿sabe una cosa? Desde el pequeño, los niños. Se les va desarrollando su carácter. Algunos pueden ser desde chiquitos bien viliosos. Y desde chiquitos bien mentirosos. Y desde chiquitos bien berrinchudos. Y desde chiquitos bien geniudos. Y desde chiquitos les puede gustar agradar lo que no es de ellos. Pues entonces desde chiquitos estén pidiendo por ellos. Para que Dios haga algo en la vida de los hijos. Pero no solamente Ana pidió, hermanos. Suplicó, hermanos. Suplicó, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña. Allí en el versículo 12. Y fue que como ella orase largamente. ¿Por qué oraba largamente? Porque estaba suplicando, suplicando. Pero voy a insistir, hermanas. Ana estaba suplicando por un hijo que no tenía. Y ustedes ya los tienen, ya los tienen. Dios les ha dado ese privilegio. Y vean la maternidad como un privilegio. Cuando hay muchas mujeres que quieren tener hijos. Pero no se les ha dado. Dios no les ha dado. Y Ana está suplicando. Pues cuanto más. No solamente oro o pido. Pero suplico. Imploro. Ruego, Señor. Salva a mis hijos. Que ranta a mis hijos. Doblega a mis hijos. Habla a el corazón de mis hijos, hermanos. Sacrificando, hermanos. Sacrificando con ruegos, hermanos. Con súplicas, hermanos. Ana, hermanas. También. No solamente suplicó. Pero también prometió, hermanas. Prometió. En el versículo 11 dice. Si tú me das un hijo varón. Yo lo dedicaré. A Jehová. Hizo un compromiso con Dios. Un compromiso con Dios, hermanos. Como necesitamos mujeres, hermanos. Que sacrifiquen todo. Que hagan compromiso con Dios, hermanos. De rogar por los hijos. Y, hermanos. De decirle, Señor. Yo los quiero para ti, Señor. Quiero que. Que para que honren tu nombre. Desafortunadamente, hermanos. Nos ha ganado ese. Ese aire, hermanos. De la sociedad y del mundo. Que todos queremos hijos profesionistas. Así que todos queremos hijos triunfadores. E hijos que sean alguien en la vida. Y no es que sea malo, hermanos. Pero le voy a aclarar algo. Esa frase que dicen. Yo quiero que mis hijos sean alguien en la vida. ¿Quién puede ser alguien? Si hace a un lado a Dios. Como dice Marcos. ¿De qué aprovecha el hombre de ganar todo el mundo? Si va a perder su alma. ¿De qué vale que mi hijo sea el más famoso? Si un día Cristo le dirá apartado de mí. No os conozco. Pero anda, hermanos. Sabes cierto. Yo quiero un hijo, Señor. Pero un hijo para que viva para ti. Para que viva para ti. Para que honre a Dios. Sabes, hermanos. La diferencia es que hoy en día los niños. O los hijos. Solamente los disfrutamos de chiquitos. Porque si no viven para Dios. No van a honrar a Dios. Si no traerán de sombra a Dios. Y deshonra también a sus padres. ¿Cómo necesitamos mujeres que se comprometan? Que hagan compromiso. Voto con Dios. Que le prometan lo que tengan que prometerle a Dios. Para que sus hijos, hermanos. Vivan para Dios. También dice que Ana recibió, recibió respuesta de Dios. En el verso 19 dice que Jehová se acordó de ella. Significa que Dios escuchó su oración. Ella recibió, hermanos. No tenía hijo. Pero ella recibió, hermanos. Respuesta a su oración. Si usted ora por sus hijos. Salva a mis hijos, Señor. Salva a mis hijos. Salva a mis hijos. Si en cada culto usted está orando. Señor, salva a mis hijos. Señor, habla al corazón de mis hijos. Señor, quebranta a mis hijos. Señor, haz algo a mis hijos. Señor, la Biblia dice, clama a mí. Yo te responderé. A su tiempo, hermanos. Dios, Dios contestará su oración. No será, hermanos, que Dios no nos ha contestado. Porque quizás ya se dejó de hacerlo, hermanos. Pero Ana, hermanos. Recibió contestación. También, hermanos. Ana agradeció, hermanos. En el versículo 24. Después que lo hubo destetado. Llevó consigo. Llevólo consigo con tres becerros. Una epa de harina. Una vasija de vino. Y la trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Ana fue agradecida. Agradecida. ¿Cómo necesitamos ser mujeres agradecidas? Agradecidas por lo recibido de parte de Dios, hermano. La gratitud a Dios no es algo que solamente se expresa con palabras. Sino se expresa con una vida de agrado a Dios. Desafortunadamente encontramos muchas hermanas desanimadas, alejadas, apartadas, frías en las cosas de Dios. Apáticas a las cosas de Dios, hermano. Y esto no debería de ser así. Ana era una mujer muy, pero muy agradecida. Agradecida por los hijos que Dios nos ha dado. Y, hermanos, pero rogando a Dios siempre por ellos. Y cuando Dios nos da tremendas bendiciones, tenemos que ser mujeres agradecidas. Pero note también que Ana cumplió, hermanos. Ana cumplió. En el verso 28 dice, yo pues le devuelvo también a Jehová. Todos los días que vivieren será de Jehová. Ana le dijo a Dios, si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a dedicar a ti. Y dice que Dios le dio el hijo y dice que ella vino y se lo trajo a Dios y cumplió, hermanos, su promesa. Si usted le dice, Dios, si tú salvas a mis hijos, yo voy a ser más fiel. Voy a ser mejor, voy a caminar mejor, voy a ser más consagrada, más entregada, más fiel, más participativa en tu camino, en la iglesia, en mi congregación. Hermanas, hay que cumplirle a Dios. Cumplirle, cumplirle, cumplirle. Pero mire, hermanos, Ana también. Dice la Biblia que esta mujer se alegró. Si ustedes ponen atención, hermanas, la palabra de Dios dice que Ana se alegró. En el capítulo 2, verso 1, Ana oró a Jehová y dijo, mi corazón se recocija en Jehová y mi cuerno se ensalzó en Jehová y mi boca se ensalzó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salud. Ana era una mujer alegre, pero voy a decir algo. En el principio, Ana estaba amargada, amargada, amargada. Pero cuando Ana hizo compromiso con Dios y cuando Dios vino a su vida y Dios trabajó en sus hijos, hermanos, Ana era una mujer alegre, alegre, alegre. Yo creo que nuestros hijos deberían de ver la alegría que tenemos de caminar con Dios. Pareciera que hoy en día los hijos ven a una madre que a fuerzas oran, que a fuerzas de la vida, que a fuerzas dan, que a fuerzas participan. Como si el camino de Dios fuera una cruz o como si el camino de Dios fuera algo, hermanos, que a fuerzas tener que hacerlo. No, hermano, Ana disfrutaba. Ana era alegre, hermanas. También Ana, Ana era una mujer que alababa a Dios, cantaba. Dice que cantó. Dice la Biblia, hermanos. Ahí en el capítulo 2 se conoce como el cántico de Ana. El capítulo 2, usted y yo lo leemos, pero el capítulo 2 es una canción, es una alabanza, es un cántico, hermanas, cántico. Ana era una mujer que sabía cantarle a Dios, pero sabe, tiempo atrás, Ana estaba amargada. Ahora, Ana es muy, muy alaba al nombre del Señor y Ana lo hace, hermano, lo hace. Ese hijo le llenó el corazón y cantaba al Señor, hermano. Pero hay una cosa más, hermano. Quiero que vean cómo Dios sobreabundó a Ana, sobreabundó a Ana o bendijo grandemente a Ana. La Biblia dice, hermanos, en el capítulo 2, verso 21. Y visitó Jehová a Ana y concibió y parió tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ana no podía tener hijos. Y un día Dios le dio un hijo, pero Ana le dijo, si tú me lo das, yo te lo devuelvo. Y cuando Ana tuvo el hijo y se lo devolvió a Dios, todos piensan que se quedó sin nada. Pero lo que le damos a Dios no es perder, sino que dice la Biblia que Dios otra vez bendijo Ana. Y otra vez bendijo Ana. Y otra vez bendijo Ana. Y otra vez bendijo Ana. De tal manera que después de Samuel, Dios le dio tres hijos más y dos hijas más. Porque Dios es un Dios que bendice a una mujer que hace compromiso con Dios. Una mujer que sacrifica, hermanos. Para Dios, hermanos, Dios se encarga de darle tremendas, tremendas bendiciones. Pero quiero, hermanas, terminar con una cosa, no más. Dios la privilegió. Sí, Dios la privilegió con un hijo predicador. Dije la privilegió. Sí, Ana asistió, lloró, lloró, pidió, suplicó, prometió, recibió, agradeció, cumplió, se alegró, cantó, Sobreabundó, sobreabundó, pero dio la privilegió con un hijo predicador. Con un hijo que agradaba a Dios. Quizás sus hijos no vayan a ser predicadores. Pero no más con que anden en el camino. No más con que sean jóvenes que caminan con Dios. No más con que se lleguen a casar correctamente. No más con que lleguen a tener un hogar cristiano. No más con que lleguen a tener un hogar que abran a Dios y que ofre a Dios. Debemos de darnos por bien servidos. Pero Ana, hermanos. Dios le dio un hijo varón. Y predicador. Y lo más tremendo de todo esto es que en el tiempo de Ana. Eran escasos los predicadores. Escasos. Así que tener un hijo predicador y buen predicador, hombre, privilegio, de privilegio para él. Ahora, yo pregunto. ¿Valió la pena todo lo que sacrificó a Ana? El asistir al templo, el orar, el llorar, el pedir, el suplicar, el comprometerse con Dios. ¿Valió la pena? Pues seguro que sí. Pero saben, hermanos. Aquí está el error. Cuando usted lee el capítulo 1 y capítulo 2. Dice la Biblia que el sacerdote Elí tenía dos hijos. Y dice que Dios le reclama a Elí. Y le dice, hermanos. Ahí en el capítulo 2, verso 29. Le dice Dios a Elí. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis presentes que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y le reclama a Dios. Y has honrado, honrado a tus hijos más que a mí. Engordándos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo, Israel. Y les diste todo. Pero en el capítulo 2, verso 12. Más los hijos de Elí eran hombres y tíos y no tenían conocimiento de Dios. Lo que está diciendo este pasaje, hermanos. Que Elí era un hombre que en casa se les había dado todo. Todo a manos llenas. Llámese protección. Llámese comida. Llámese techo. Llámese ropa. Llámese todo. Todo, todo, escuela. Todo, todo. Pero se descuidó la vida espiritual. De tal manera que le dice Dios. Los has honrado más que a mí. Sacrificaste todo por ellos. Pero en lo material. Cuando Ana sacrificó todo, hermanos. Por lo más importante. La vida espiritual. Eso no quiere decir que Ana no se preocupó de la comida. Ni de la protección. Ni de la educación. No, no. Sí. Seguro que sí. Pero siempre, hermanos. Con el asunto. De que lo espiritual. Es lo mejor en la vida de los hijos. Porque eso marca los principios de honestidad, de moralidad, de decencia. De vivir una vida que agrada a Dios. Y si un día llegásemos a morir. Y no les dejamos herencia a nuestros hijos. Pero, hermanos. Qué mejor herencia que haberles guiado al camino del Señor. Una vez guiándolos al camino del Señor, hermanos. Es la mejor herencia. Porque tremendas bendiciones. Vengan a la vida. De ellos. Sacrifiquemos todo. Por los hijos. Pero en lo que es lo más importante. Su vida espiritual. No por nada. Juan escribió. No tengo yo mayor gozo que este. El oír que mis hijos anden en la verdad. Quizás a usted le importa más la comida. La ropa. La escuela. La educación secular. Comunidades. Y lo único que estamos haciendo. Es malcrierlo. Y llevando a alguien, hermanos. A que un día. Sea alguien sin conocer a Dios. Y viva una vida de rebeldía. Ya es tiempo. De detenernos. Y sacrificarlo todo. Llorar. Pedir. Suplicar. Implorar. Comprometernos con Dios. Por la salvación. De nuestros hijos. Vamos ahora. Amén. Amén.